Ocho fechas se han disputado el torneo de microfútbol que se juega en la cancha del barrio 9 de abril, Comuna 7 de la ciudad. El organizador nos presenta el balance de lo que ha sido el torneo. El día 9 de abril le dimos inicio el primer torneo categoría abierta representativa de la Comuna 7. Llevamos ocho fechas jugadas, hay un buen nivel por parte de los equipos. En dos grupos se dividen los 14 equipos que luchan por el título. Estos son los líderes tanto del grupo A como del B. El sistema de juego se conforma por dos grupos, grupo A que lo lidera la gran familia y grupo B que lo lidera Nicos Nuevo Milenio. Esta será la fecha que se juegue durante este fin de semana con sus horarios establecidos. Hoy viernes tenemos la novena fecha, se enfrenta el Combo del Paisa versus Bosque Fútbol Club a las ocho en punto. A las nueve en punto se enfrenta la gran familia Combo del Quincha en la polieportiva 9 de abril. Tenemos las inscripciones abiertas, los interesados se pueden comunicar al 312-339-2049. Esta es la segunda versión del torneo de la Comuna 7.